¡Suscríbete al canal! A los 13 años debuté como profesional, ya que en ese entonces casi no había boxeo femenil. Soy campeona absoluta del CMB, ya voy por mi segunda M. Bueno, mi entrenador, quien es también mi hermano, Abel el Ruso Rivas, por él se me quedó el nombre de la Rusita, ya que cuando yo iba al gimnasio preguntaban de quién era. No, pues la hermana del Ruso, entonces pues ya, pues la Rusita, ya se me quedó la Rusita por eso. Ya que yo tuve un desprendimiento de retina, yo no pude ya continuar con esta carrera, pero pues 22 me dio la oportunidad de estar aquí con ella en su esquina, y pues sí, al igual, gana ella y gano yo. Para mí, pues es una gran motivación y me siento muy contenta ya que pues yo veía las peleas en este canal y yo siempre decía que a mí me gustaría ser parte del equipo de Azteca. Soy Yasmin, la Rusita Rivas, y ya estoy aquí en la Casa del Boxeo.